Bienvenido a BlogPocket, soy Antonio Cambronero. En este vídeo te voy a explicar cómo se puede realizar un mantenimiento a una instalación de WordPress. El mantenimiento básico que te propongo tiene como tres fases. La primera sería actuaciones y tareas a realizar dentro del backend, el escritorio de WordPress. La segunda fase sería todo aquello que tiene que ver con Search Console, la herramienta de Google que nos va a permitir tener información acerca de los problemas que pueda haber en el SEO, en el posicionamiento de tu sitio web para los buscadores, Google en concreto. Y la tercera y última parte sería aquella que nos va a permitir también obtener información acerca del funcionamiento en cuanto al rendimiento, sobre todo la usabilidad, la accesibilidad y la optimización para móviles de tu sitio web a través de los correspondientes test de rendimiento, velocidad y funcionamiento, etcétera, que hay ahora mismo disponibles. La primera parte, por lo tanto, es entrar en el backend. Aquí estamos viendo el backend de un blog, el blog que nos ocupa, en este caso, escuelainfantilgranvía.com. Y si nos dirigimos en primer lugar a la sección de actualizaciones, lo primero que vamos a hacer es ver qué plugins necesitan actualización, sobre todo de los que están activos. Y también, en cuanto a las plantillas, si hay alguna de las plantillas que estemos utilizando que requiera actualización. En este caso, vemos que este blog, este sitio web, utiliza Genesys Framework, como estamos habituados a ver en Blog Pocket. Es el framework, es el sistema de plantillas que recomendamos en Blog Pocket, Genesys Framework, y en este caso se nos está indicando que hay una actualización disponible. Así que lo primero que vamos a hacer, después de actualizar los plugins, es actualizar la plantilla. Nosotros preferimos hacer las actualizaciones de los plugins manualmente, porque entre ellos puede haber incompatibilidades, puede haber incompatibilidad también entre un plugin y cualquier otro recurso que tengas instalado, incluso, o incluidas las plantillas. Así que nuestra recomendación es, actualización manual de los plugins. ¿Cómo hacemos la actualización manual de los plugins? En el mantenimiento. Un mantenimiento que debes de realizar periódicamente, frecuentemente, por ejemplo, cada semana o cada 15 días como mucho. Tenemos que irnos a la sección de plugins, naturalmente, y una vez que estemos en la sección de plugins, hacer clic en la pestaña de activos para que nos muestre cuáles son todos los plugins activos que tenemos. Y los que estén señalados con este aviso de que hay una actualización disponible, pues son los que habría que actualizar. Hay una manera de hacerlo de forma masiva, no hay que ir uno por uno, sino que tendríamos que hacer check en todos aquellos que tengan esta barra amarilla y luego venirnos aquí a las acciones en lote y hacer clic en aplicar. Lo que pasa es que primero vamos a ver los detalles de la actualización. Eso antes conviene hacerlo, sobre todo para aquellos plugins importantes o que son más relevantes en nuestra instalación. Bueno, yo recomiendo que se lo hagas en todos, pero quizás no haga falta, nada más que, por ejemplo, en un plugin como, por ejemplo, WP Optimize, que es un plugin importante, etcétera, etcétera. Vale, entonces, como decía, hacemos clic en todos aquellos plugins que tienen una barra amarilla debajo, que esos mensajes van indicando que hay una actualización, como digo, disponible, y luego hacemos clic en las acciones en lote en actualizar y clic en aplicar. Y entonces, inmediatamente, el sistema se pone a actualizar los plugins y nos va diciendo cuándo van terminando, con el mensaje de actualizado y nada más que tendríamos que hacer esto. Así que nada, vamos a dejarle que termine de actualizar todos los plugins y ahora seguimos. Ok, primera tarea del mantenimiento de la instalación de WordPress realizada, plugins actualizados. Vamos a actualizar la plantilla, el sistema de plantillas. Como habíamos visto un poquito antes, pues nos indica el sistema que tenemos una versión nueva de Génesis, del sistema base de las plantillas de Génesis. Así que vamos a ver cómo se hace eso. Lo primero que tenemos que hacer es descargar en nuestro ordenador el zip, el fichero zip con la nueva versión. Y lo que vamos a hacer a continuación es entrar en un cliente de FTP. Puede ser Transmit, el que nosotros utilizamos en nuestro Mac. Un programa, un cliente de FTP cualquiera, el que tú prefieras. Puedes utilizar también el administrador de archivos de SiteGround para subir los ficheros. Bueno, lo que quieras. Nosotros lo vamos a hacer, vamos a hacerlo con el administrador de archivos de cPanel para que veas que es súper sencillo todo esto. En fin, una vez que estamos en el administrador de archivos de cPanel en SiteGround, pues nada, tenemos que ir a Public HTML, la raíz de nuestra instalación de WordPress, y hacer doble clic en la carpeta de WContent, que es donde a su vez en la carpeta Temes están las plantillas, los Temes de WordPress. La que vamos a actualizar es Génesis, la librería, la carpeta del software base de Génesis. ¿De acuerdo? Porque este sistema de plantillas tiene como dos partes. La plantilla padre, que es Génesis, y la plantilla hija, que en este caso, bueno, pues es una de estas, ¿no? Infinity Pro. Bueno, vale, entonces, esta plantilla Génesis la vamos a renombrar, ¿de acuerdo? Para subir una nueva plantilla, una nueva carpeta de Génesis con todo actualizado, ¿no? Entonces, esta plantilla la vamos a renombrar, simplemente es cambiarla de nombre, ¿vale? De acuerdo, la vamos a llamar, pues, Génesis Old, por ejemplo, ¿de acuerdo? De acuerdo, renombramos el archivo haciendo clic en Rename File y a partir de ese momento, bueno, pues deja de funcionar la plantilla activa, ¿de acuerdo? Lo que hay que hacer a continuación es cargar, cargar un nuevo archivo, ¿vale? Un nuevo zip, que es donde está la nueva versión de Génesis, en este caso, Génesis 2.8.0.zip. Hacemos clic en Abrir para que el sistema, pues, nos lo suba, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice que ya está completo. Entonces, volvemos a un nivel arriba, ¿no? En nuestra lista de carpetas y vemos que aquí está ya Génesis 2.8.zip. Entonces, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y extraer. Eso significa que va a, digamos, descomprimir el archivo zip y a rellenar con una nueva carpeta que se llama Génesis, en este caso sustituyendo a la Génesis Old. Entonces, hacemos clic en Extraer. Le decimos que el resultado nos lo deje en esta ruta, public.html.wp.content.temes. Hacemos clic en Extract Files, extrae todos los ficheros. Aquí se ve que la carpeta Génesis es la que alberga, a su vez, a todos los archivos. Y haciendo clic en Close, vemos que hay una nueva carpeta Génesis o, al menos, así debería suceder. En este caso, lo que me parece que hay que hacer es hacer una recarga de la página. Vamos a entrar en WbContent otra vez y en Temes para comprobar que, efectivamente, hay una nueva carpeta Génesis. Si hacemos clic en ella, vemos todo el contenido nuevo. Y ahora, lo único que habría que hacer es entrar dentro, otra vez, del backend de WordPress, ir a la sección de Apariencia, Temas, donde veríamos dos entradas correspondientes a las plantillas que tenemos. Bueno, aquí parece ser que ya se ha instalado correctamente, se ha sustituido. Realmente, lo que hemos hecho con este método es automáticamente activar la nueva plantilla. O sea, que no hace falta más. Pero bueno, vamos a ir, de todas maneras, a verlo en Apariencia, Temas, otra vez, para ver que, efectivamente, tenemos instalada una plantilla hija, que es Infinity Pro, como dije al principio. Y luego, aquí tenemos las dos versiones. Una correspondiente al Génesis Old y otra correspondiente al Génesis Normal. Con lo cual, yo creo que ahora, para que aquí no aparezcan dos y haya confusión, yo lo que haría es entrar otra vez en el administrador de archivos y borrar simplemente aquella carpeta que renombramos en su momento como Génesis Old. Simplemente hay que seleccionarla y hacer clic en Borrar para confirmar, hacer clic en Delete File. Y, a partir de ese momento, ahora, si entramos otra vez en el backend, hacemos un refresco de la página, ya solamente aparecerá una cajita de Génesis, que es el nuevo Génesis Padre. Así ya no hay confusión, ya tenemos el nuevo Génesis actualizado a 2.880. Para comprobarlo, volvemos al escritorio, volvemos a Actualizaciones, y en Actualizaciones ya en la lista de temas disponibles ha tenido que desaparecer el aviso de que Génesis 2.880 es necesario actualizarlo. Como vemos aquí, efectivamente, solo aparecen las actualizaciones pendientes de los temas por defecto o predeterminados que tiene WordPress. Y luego una serie de plugins que no tenemos activos y que también indica que hay que actualizar. Y lo que es conveniente en este caso sería borrar todos estos plugins que no estamos utilizando. Genial, pues plugins actualizados. Plantilla Padre de Génesis actualizada. Ya hemos hecho la primera tarea de las tres que hay que realizar en el backend de WordPress como primera fase del mantenimiento de una instalación de esta plataforma WordPress. Entonces, la segunda tarea es irnos a WP Optimize. Vamos a optimizar la base de datos de WordPress. Esto es una tarea que hay que hacer también frecuentemente porque se van degradando los datos en las tablas, etc. Una base de datos funciona de esa manera y hay que hacerlo. Entonces, recomendación, hacerlo manualmente. WP Optimize es un plugin que te permite también realizar esta tarea automáticamente. Pero yo prefiero hacerlo manualmente también por la misma razón que los plugins, ¿no? Porque puedes detectar haciéndolo manualmente algún problema y eso es mejor atajarlo cuanto antes. Bien, pues hay que entrar dentro del escritorio de las páginas o pantallas de configuración del plugin y en la pestaña de bases de datos tenemos que ir ejecutando las optimizaciones que nos vaya indicando el sistema. Por ejemplo, aquí nos dice que en cuanto a las revisiones de entradas, hay dos revisiones de entradas en tu base de datos pendientes. Entonces, lo que hacemos nada más que es hacer clic en Ejecutar optimización para eliminarlas. También vamos a eliminar los borradores automáticos porque aquí nos está indicando que hay tres. Hacemos clic en Ejecutar optimización para eliminarlos y así sucesivamente en todos aquellos mensajes en los que se diga que hay, digamos, recursos para borrar. Por ejemplo, aquí al final dice que en cuanto a la limpieza de metadatos de comentarios, pues hay siete filas de Akismet o de metadatos de los comentarios de Akismet sin uso en tu base de datos. Pues entonces hacemos clic en Ejecutar optimización para eliminarlos y de esa manera, bueno, pues con todos aquellos, ya digo, mensajes que haga falta. Y al final, optimizar las tablas de la base de datos, eso es importantísimo. Como esta base de datos es del tipo y no debe, pues hay que hacer clic aquí en este check para optimizar tanto las tablas que son de este tipo como las que no. Haciendo clic en Ejecutar optimización, el sistema se pone a optimizarlas, nos va indicando aquí todas las tablas que va optimizando y al final nos dirá optimización realizada o completa. Y en ese momento, pues terminaremos esta tarea. Así que nada, le dejamos que termine la optimización de tablas porque va a tardar un par de minutos. Y a continuación vamos con la tercera tarea, que es identificar los enlaces rotos, los enlaces hacia nuestro blog, hacia enlaces URL de nuestro blog que ya no existen y que es imprescindible eliminar. Base de datos optimizada, tercera y última tarea que vamos a hacer en el backend de WordPress, los enlaces rotos, identificar enlaces rotos. Eso lo vamos a hacer con un plugin que se denomina Link Broken Checker, que es este de aquí, es un plugin que nos va a dar aquí en la opción de ajustes y comprobador de enlaces, los enlaces que hay rotos. Eso nos lo va a indicar en esta pantalla, a su vez con un link, con un texto que dice se encontraron tantos enlaces rotos. Hacemos clic ahí y aparecen los enlaces rotos concretos. Cuidado con esto porque hay que hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, en este caso vemos aquí en la fuente, es decir, dónde está el enlace roto identificado en nuestra base de datos de WordPress, pues nos está diciendo que en ninguno. Bueno, aquí hay un pequeño problema porque si hacemos clic aquí en la fuente nos aparece que el ID del comentario no es válido. Eso significa que o se ha borrado el comentario o ha habido algún problema. Entonces, bueno, pues lo único que hay que hacer aquí, en este caso, cuando aparezca eso, si aquí apareciese el comentario concreto donde está el enlace roto, pues tendremos que hacer clic en desvincular usando la opción esta del pie de la lista de enlaces rotos o el desplegable, haciendo clic en el desplegable en la opción desvincular y luego en el botón aplicar. Pero como es uno solamente, pues y además esto no está bien resuelto, pues lo que hay que hacer aquí es clic en descartar para eliminar el enlace roto. Si hubiese una lista, ya digo, de enlaces que no fuesen en comentarios, por ejemplo, pues nada, es seleccionando en el desplegable procedimiento por lotes desvincular y luego hacer clic en aplicar. De esta manera, hemos realizado las tres tareas importantes, esenciales, que de un mantenimiento de WordPress en el backend. En el backend, lo repito por si lo quieres recordar y es, en primer lugar, hay que realizar una actualización de plugins y de temas. En segundo lugar, hay que hacer una optimización de la base de datos de WordPress. Y en tercer lugar, hay que eliminar los enlaces rotos. Y una vez que hemos hecho esto, pasamos a la segunda fase, que es irnos a la herramienta de Search Console para ver un poquito si hay algún problema en ese caso de posicionamiento. La segunda fase, como dije al principio, es revisar en la herramienta de Search Console si hay algún error significativo. Esto nos lo van a dar los gráficos que aparecen en la herramienta, los datos, las tablas, incluso mensajes que nos llegan a nuestro correo. Entonces, si no recibimos ningún correo en este sentido, pues es que todo va bien, pero podemos echar un vistazo rápido en el mantenimiento periódico que hacemos a nuestro blog, a nuestro sitio web. Vamos a elegir la propiedad con tres W, que es como así está definida, tanto en el escritorio de WordPress, en la opción de ajustes generales, como en Search Console. La URL preferida es con tres W y con protocolo HTTPS. Entonces, hacemos clic ahí y podemos echar un vistazo a las novedades importantes en cuanto al estado actual. Vemos que todo va bien, con semáforos verdes. Y sobre todo aquí, en el Sitemap, que las URLs enviadas sea una cantidad igual o muy parecida a las URLs indexadas. Esto significa que estamos posicionando, no posicionando, sino indexando bien la información. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay que intentar lograr, que sea URLs enviadas igual a URLs indexadas. Vale, en este caso se cumple. También no tenemos errores de rastreo, algo que podríamos ver aquí, en la opción de rastreo y errores de rastreo. En este gráfico que aparece, pues vemos que los errores, que eran pocos, bueno, que son pocos ahora y han ido disminuyendo. Lo contrario sería una alerta, es decir, si pasásemos de no tener errores o tener muy pocos a en un pico o en un momento determinado a tener muchos. La segunda cosa importante a fijarnos en Search Console es aquí en la opción de tráfico, perdón, en aparición en las búsquedas, en las mejoras de HTML. Y esto es, los errores que aparezcan aquí, pues bueno, es importante que los revisemos e intentemos arreglarlo. Por ejemplo, aquí, aunque son poquitas páginas, dos concretamente, se nos está dando el caso de metadescripciones duplicadas. Es decir, que hay dos URLs distintas en el blog que tienen la misma metadescripción. Y eso hay que intentar evitarlo. Bueno, esto, en este apartado de mejoras de HTML dentro de la aparición en búsquedas, aparece eso y es simplemente entrar y verlo. Si tuviésemos páginas AMP, pues nada, simplemente es entrar para ver si hay algún error. Bueno, como hay ahora dos versiones de Search Console, pues hay que, dependiendo de la opción en la que estemos, hay que entrar en unas pantallas o en otras. Pero bueno, eso nos lo va indicando. Y aquí, bueno, en este caso no tenemos información de páginas AMP, con lo cual nada. Vamos para atrás y ¿qué más podremos mirar aquí? Pues el índice de Google, el estado de la indexación. Vale, vamos al nuevo informe y entraríamos y veríamos que hay un error, un problema. Vale, ¿cuál es ese problema? Pues aquí nos lo indica. Tenemos que el fichero robot.txt ha bloqueado una URL enviada. Bueno, si hacemos clic ahí, vemos cuál es la página afectada. Vemos que es la política de cookies y efectivamente es que no queremos indexar esa página en el robots.txt. Si entrásemos en ella, veríamos que esa página está eliminada. ¿Dónde vemos el robot.txt? Algo que también podemos revisar para ver si está funcionando bien. Pues aquí en rastreo y en el probador de robots.txt. De acuerdo, entonces aquí nos aparece el contenido del archivo robots.txt y vemos que efectivamente pues tenemos la política de cookies desautorizada o prohibida para el robot de Google, ¿no? Como indica aquí al principio, bueno, para cualquier robot. Con lo cual, eso también es algo que podemos comprobar, ¿no? En el rastreo, pues, el probar el robot.txt, ver y ver si esto entra bien o tal. El sitemap, que bueno, ya hemos visto al principio, es fundamental que las páginas enviadas sean igual a las indexadas. Y luego también, por último, en el índice de Google, ver si hay un recurso, algún recurso bloqueado. Esto es muy importante. Bien, nos dice que no hay ningún recurso bloqueado. Bueno, pues en definitiva, más o menos, podríamos decir que a nivel de Share Console, el blog está funcionando correctamente. Así que pasamos a la tercera y última fase, que sería pasarle los test de rendimiento y usabilidad, optimización de móviles, etc. Para ver si tenemos que realizar algún ajuste, ver si hay alguna imagen que hay que optimizar, etc. En la tercera y última parte del mantenimiento de WordPress, nos interesa, sobre todo, entre otras cosas, encontrar las imágenes que están desoptimizadas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con el test de GTmetrix, que es una de las razones de ejecutarlo, es buscar imágenes desoptimizadas. Pero también nos lo da el test de PageSpeed Insight, que también nos da otra serie de información, no solamente relacionada con las imágenes, sino con otras cosas. Este test de PageSpeed Insight lo hemos pasado para la home de nuestro sitio web. Y vemos que hay dos pestañas, para móvil y para ordenador. En móvil, sobre todo, se nos indica que hay una mejora sustancial que realizar, sobre todo porque existe, aquí en el apartado de oportunidades, mucho ahorro estimado en el caso de las imágenes. Es decir, que usando un tamaño adecuado para las imágenes, podríamos ahorrar mucha información. Esto se indica con esta barra roja y aquí se nos está diciendo qué imágenes hay que optimizar. Podemos ir a ver, haciendo clic con el botón derecho y seleccionando la opción copiar dirección de la imagen, abriendo esa imagen o esa URL en otra pestaña del navegador, pues podemos ver dónde está, concretamente, en qué path de la instalación de nuestro WordPress, en nuestro blog, pues dónde está la imagen. Es decir, que para cogerla, bueno, simplemente una vez que has colocado aquí en la barra de direcciones la dirección de la imagen y haces intro, pues aparece la imagen y luego puedes hacer clic en Guardar Imagen Como para obtener la imagen. Si no la quieres descargar a través del administrador de archivos o de tu cliente de FTP, puedes hacerlo así, tener la imagen ya en tu ordenador y luego con la herramienta Scuse App, pues simplemente sería seleccionar la imagen, cargarla y optimizarla y volverla a subir al sitio donde estaba. Bien, en cuanto a imágenes, otro tipo de error que se nos puede dar aquí es el de imágenes escaladas, que también es un error que no le gusta a Google y también podríamos determinar qué imagen es, cómo se ha escalado. Para eso hay un truquito en Firefox que nos permite saber a qué dimensiones se ha escalado una imagen. Esto hay un post en BlockPocket específico de optimización de imágenes y ahí lo puedes ver también con un vídeo tutorial, clara y detalladamente. Bien, y en cuanto a la publicación de imágenes con formatos de próxima generación, bueno, pues no haría falta pasar esto todavía a WebP, que es el nuevo formato de, bueno, uno de los nuevos formatos que Google considera de próxima generación, pero si pudiese ser, pues también estaría bien que las imágenes fuesen WebP. Hay que tener en cuenta que WebP todavía es un formato que algunos navegadores no reconocen, como por ejemplo el mismo Safari y que para además que WordPress tampoco lo tiene reconocido y hay que instalar un plugin para ello. Todo esto también está explicado en ese post que decía anteriormente de optimización de imágenes. En fin, este test de WebPages Speed Insight nos da sobre todo a ese nivel. En esta pestaña de móvil vemos que el resultado de 53 está considerado como normal, así que a no ser que aquí nos diese menos de 50, pues no tendríamos que preocuparnos. Pero en cuanto optimicemos estas imágenes que nos indica aquí, estas tres que nos está indicando aquí, seguramente esto subirá ya a un resultado un poquito mayor y ya nos podremos quedar un poquito más tranquilos. Vamos a ver qué sucede para la URL del último post. Vamos a capturar la URL del último post, que es entrando en el blog naturalmente y cogiendo la URL, la vamos a colocar aquí en el test y vamos a pasar el test para ver el análisis qué diferencias tiene con la home. De esta manera, pues también estableceremos si en el último post hay imágenes por optimizar o no. Bueno, y nada, nos da un poquito menos de 53 en el caso de móvil, en el caso de ordenador 98. Vamos a ver en el caso de móvil si hay imágenes por optimizar. Bueno, en cuanto a oportunidades no hay en diagnóstico tampoco. Esto significa que no hay imágenes por optimizar en el post, ¿de acuerdo? Los problemas que hay es debido a otras cosas que, bueno, pues también nos podríamos poner a optimizar, pero mientras nos salga aquí el análisis normal, pues no debemos de preocuparnos. En ordenador tampoco hay en oportunidades imágenes por optimizar, entonces podemos concluir que el único problema está en cuanto a imágenes en la home y podemos darnos con un canto en los dientes. Podemos echar un vistazo también a los resultados de GTmetrix para la home. Como esperábamos, pues bueno, los resultados también son aceptables. A partir de 80%, tanto en Pitch Speed Score como en ESLow Score, a partir de 80% podemos considerar que es un buen resultado. 83%, bueno, pues está, digamos, dentro de los límites normales. Vemos que hay, en el apartado de optimización de imágenes, hay imágenes por optimizar. Haciendo eso podríamos subir un poquito la puntuación. Y luego hay errores relacionados con recursos externos, como pueden ser el Google Analytics, etc. Con lo cual, bueno, eso también es difícil ya de superar esta puntuación. También hay manera de que los Javascript fuesen pospuestos al final de la carga de la página para que no haya problemas. Esto es debido a que hay un vídeo de YouTube en la home y que eso es lo que provoca, digamos, ese problema. Así que la solución sería no mostrar los vídeos de YouTube en la home. Pero bueno, como eso a lo mejor, digamos, el usuario no quiere, pues es bastante difícil de resolver. Y en la pestaña de ESLow, que es una de las dos que considera este análisis de GTmetrix, pues vemos que hay algunos problemas relacionados con lo mismo. Google Analytics, las fuentes de Google, etc. Es decir, problemas que son de recursos externos que es difícil de arreglar. Es decir, que con B80, B80, pues también podemos estar contentos. Vamos a ver qué dicen algunos otros test. Tenemos este otro test, que es el de WebsiteGrader.com. Es un test de HubSpot que nos da una visión muy, muy general de si el sitio está optimizado o no. En este caso, este test de WebsiteGrader nos da 94. Nos dice que el sitio es excelente a nivel de rendimiento de móvil, de SEO y de seguridad. Simplemente a nivel de rendimiento hay un pequeño problema con el número de solicitudes de páginas. Pero vemos que el tamaño de la página es 2,7 megas. Si es menos de 3 megas, pues aquí nos indica que, mientras que esté por debajo de 3 megas, pues es adecuado. Las solicitudes de página, bueno, 30, a lo mejor ya es un poquito excesivo. Hay posibilidades de mejora. Esto, claro, también nos lo va a dar el número de recursos que utilicemos en la página. La velocidad es 1,7 segundos, según este test, que es muy bueno. Mientras que esté por debajo de 3 segundos, perfecto. Y, bueno, hay algunos problemas en el bloqueo de la renderización, que esto lo hemos visto ya con el test de PageSpeed Insight. Era lógico y ya lo teníamos en cuenta. En cuanto a la presentación en móviles de la plantilla, pues es excelente, fantástico, como dice aquí. Y además una ventana atractiva. La ventana te permite controlar el ancho y la escala de tu página en los distintos tipos de dispositivos. No tenemos problema en móviles, no tenemos problema en SEO, no tenemos problema en seguridad. Como dice aquí, el sitio es excelente. Pero, ¿cómo podríamos tener un análisis un poquito más detallado en cuanto a la optimización para móviles? Pues con el test Think with Google. Aquí le hemos pasado el test a la home de nuestro sitio web. Y vemos que el tiempo de carga en 3G es aceptable, con 6 segundos. Bueno, que es el doble que lo que tendríamos que tener, 3 segundos. Pero bueno, en este test, comparando datos con otros sitios web de la industria, bueno, el algoritmo que utiliza Think with Google es un poquito complejo, pero al final el resultado es muy sencillo, muy simple, y te da una idea muy certera de si tu sitio web está bien optimizado para móviles o no. Aquí nos dice que el tiempo de carga es aceptable y que hay una pérdida estimada de visitas. Esto es importante porque cuanto más sea el tiempo de carga, mayor probabilidad hay de que pierdas visitantes en tu sitio web. Así que para 6 segundos hay un 24% de probabilidad de pérdida estimada de visitas. El resultado es aceptable. Esto viene dado seguramente por esas imágenes que hay que optimizar en la home y por eso aquí sale aceptable. Así que optimizándole seguramente aquí nos saldría ya un resultado mejor, cercano a los 3 segundos y aquí menos de 20 pérdidas de visitas, 19, 18, por ahí. Y finalmente volveríamos a pasar el test para la URL del último post. Y así tenemos siempre, si lo hacemos para cada post que publicamos, pues tendremos las posibles desviaciones o posibles desoptimizaciones que se puedan causar a medida que vamos publicando artículos. Si tenemos una optimización al 100% cuando instalamos el sitio web, ni nada más instalarlo o nada más configurarlo sin publicaciones ni nada, tenemos un 100% de optimización. A medida que vamos modificando, instalando plugins, instalando recursos externos, elementos, publicaciones, imágenes, pues podremos ir, al repetir los test, pues podríamos ir actuando para corregir esas posibles desviaciones en la optimización. Vemos aquí en este test de Thing with Google para la URL del último post que el tipo de carga es un poquito mejor que el de 6 segundos que veíamos antes en la home. El test establece que es un tipo de carga bueno y que hay una pérdida solamente del 10% de pérdida estimada de visitantes que es bastante aceptable. Así que podríamos, después de todos los test que hemos pasado, después de todas las optimizaciones que hemos hecho, podríamos considerar que este sitio web está optimizado, que está, digamos, hemos hecho un mantenimiento, está funcionando correctamente. El sitio es, como dice el test de website grader.com de Halfspot, este sitio es excelente y es lo que perseguimos al final con todo lo que contamos en BlockPocket, con el método BlockPocket de WPO, que tu sitio sea excelente. Tienes aquí, al final, por aquí abajo, pues, dónde puedes contactarnos y cómo puedes suscribirte a la newsletter. Todo eso como para que tu sitio web sea el mejor blog que puedes imaginar. Te hablo encantado, como siempre, Antonio Cambronero. Terminamos aquí este vídeo de mantenimiento de WordPress. Saludos cordiales. Nos vemos en BlockPocket.